Buenas, buenas, cabros. Estamos en las últimas, parece, del juego, según lo que nos dijeron en el vídeo pasado. Ya se me olvidó qué es lo que tenía que hacer. Aquí sale, bueno. Rombus Square. Ah, ya, sí. Voy a Rombus Square o sigo al norte de Sapphire Ridge, que es esto, a ver qué onda Satoshi. Seguramente esa va a ser la parte donde empezó el juego, que es muy parecida a esta área. Lo que sí yo creo que primero quiero ir a ver a este compadre. A Kit, en Maroon Valley. Barren Arcs. Mejor, porque así voy terminando algunas quests. Es como de las últimas. Aquí, Barren Arcs. Aquí están todos los... los teleportes. Juntos, juegan. Barren Arcs, ahí está. Vamos a verlo al compadre, ver qué es lo que tiene que ir a romper el juego, decía. O va a ser algo... acuático. Hola. Kit. Lonely Pillar. Nearby Cousin. Suena peligroso lo que voy a hacer, pero... Ahí. 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 ¡Furra! ¡Te voy a jackear el juego! Un DLC. ¡Eh! 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 Tiene sentido 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 No way Tiene sentido 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 Tiene sentido